Dale Dale Déjamelo hacer un poco Dale 3, 2 Chavos pues como les habíamos prometido nuevas cápsulas y reportajes El día de hoy aquí yo decidimos tenernos a la pista de hielo Fundidora de Monterrey Nuevo Día Así que toda la gente que no sea de Monterrey Y que venga a visitar la ciudad de Monterrey Y siquiera a pasar un trago Un momento agradable Un momento agradable que se venga aquí a la pista de hielo En el parque fundidora que está ubicada Que es tan bueno el ambiente Pero bueno vamos a pedir Lo que viene Vamos a pedir lo que viene Estos nuestros patines Este es el primer paso que tienes que hacer Cuando llegas a la pista de hielo A ver Creo que ya lo sabíamos pedir Ahora es momento de ponernos nuestros patincitos Y si elerte es pequeño No, 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 no Tengo frío Ah, con frío Mira No, tienes que desapretarlo más, ¿no? Señar un poco más de sujetas Oye, ¿tienes que apretar mucho? Sí Más pago apretado O sea, de la punta Me crecí el pie de gala lo que también vamos a necesitar son estos son papeles desechables para la nariz no puede decir el nombre pero van a ser muy útiles porque hace mucho frío jajaja vamos, vamos, vamos mejor yo no entro porque la barra la barra la barra de ahí un poquito más acá la barra de ahí ojo y el ahorita, y ahora con la cámara y todo, aquí hay patinadero, es algo difícil, ¿verdad? Sí, pues ahorita estamos con nuestro amigo Armando, que nos va a platicar un poquito acerca de todo lo que es apuntar, nos puede apuntar con los chavos que queremos el día divertirnos juntos. Claro, buenas tardes, y bueno, aquí nos encontramos ubicados con nuestros compañeros del programa en pista de hielo fundidora, la cual le tiene una área céntrica en la ubicación. Oye, pero lo básico es que aprendemos a patinar de volada, ya vamos a ir acá en máster. Claro, porque nosotros te enseñamos, obvio. Aquí te enseñan porque soy bien máster. Sí, yo voy a escribir una placa para dar vueltas y tiros y saltos y todo. Oye, oye, Carla, ¿qué hay una vuelta? ¿Cómo es? Sí, 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 vamos a ver. ¿Qué hay una vuelta acá? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Con dos pies? ¿Puede ser? Sí, para que lo intenten ustedes. Bueno, vamos a ver si podemos hacer eso, ¿ok? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ahora yo! A ver, Carla, dale. ¡Echo, hecho! Yo ni de chiste puedo porque así me caigo, mira. Una vuelta nada más así. Una vuelta. Si yo paraste robada. El camarógrafo es todo un experto. O sea, ¿cómo puede grabar así de que para atrás y no se cae? Que todo está perfecto. Pero sí. Bueno, mi recomendación es que si vienen aquí a la pista de hielo de cualquier parte, venga mejor a la de Monterrey. Pero la que está en el Parque Fundidora. Porque es bueno, me enseñaron, no se voy a patinar nada. Ya medio me estoy balanceando. Entonces, si creen que en Nuevo León no hay nada, vengan. No, si se quieren reír, pueden venir aquí y divertirse y ver cómo la gente se cae. Y ver cómo la gente se cae. Exactamente. No, algo súper importante es que si se van a caer, no dejen las manos ahí en la pista porque luego se pasa bien. Ya los mochan. Digo, no es por entrar en las manos. Pero bueno, ahora sí ya quiero despedir este segmento. Espero que se te vayan pasando muy bien. Este es divertido y esta es una sola de las cápsulas que, bueno, muchísimas ganas me vamos a presentar acerca de todo lo que puedes encontrar aquí en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, yo soy Janky Chuares. ¿Qué vas a ir queriendo? Yo soy Kaaar. Kaaar. Bueno, bye bye. No, niñas, esto no es una máquina de papitas. Aquí puedes conseguir calcetas y guantes por si no trajeron para patinar, ¿ok? No, papitas. No hay papitas, no hay marca. Pura calceta. Pura guantes, no hay marca, nada de marca. Pura guantes, nada. No hay marca. ¿Y eso? No le va a ir por si no trae calceta. No hay cabeza, no hay... 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 No hay nada. No hay nada de eso. ¡Y no hay puppets!